Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclick para recordarles que el próximo año 2015 la televisión dominicana será digital. Este proceso de apagar la transmisión en formato analógico que es el formato que utilizan todos los canales de televisión para transmitir su señal se va a apagar y se va a comenzar a transmitir en formato digital. Ya el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, reiteró que el próximo año, es el año, ellos han cambiado el concepto. Ya no le dicen del apagón analógico sino del encendido digital. Por eso es de suma importancia que ustedes presten atención a este proceso y que sobre todo al momento de adquirir o comprar un televisor se detengan a ver si es formato o estándar americano. Vamos a ver algunas imágenes sobre todo de la caja convertidora. Ya se ha dado el dato de más de 1.200.000 familias en la República Dominicana que van a tener que comprar cajas convertidoras. Esto significa que su televisor tradicional no va a funcionar con el formato de televisión analógica que existe actualmente. Es por esto que van a tener que comprar una caja convertidora para poder recibir la señal. Esto fue lo que informó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que según sus cálculos ya hay más de 1.200.000 familias que tienen televisores analógicos y por eso van a tener que comprar cajas convertidoras para el año 2015. Hay una comisión nacional con diferentes sectores que está trabajando ya en el tema de ir preparando las condiciones para el formato de televisión digital en la República Dominicana. Se ha querido cambiar el concepto hacia el encendido digital y es muy importante que al momento de comprar su televisor se tome en cuenta que hay que prohibir la importación de televisores que no sean digitales y los que sean digitales deben de ser modernos norteamericanos, el ATSC. Ese es el aspecto más importante de la recomendación que le estamos dando hoy. Verifique si el televisor que usted tiene en su casa es ATSC o cuando usted vaya a comprar un televisor procure que sea este formato para cuando a partir del próximo año todos los canales de televisión comiencen a transmitir en formato digital, usted pueda recibir las señales. Es bueno destacar que hay casi medio millón de suscriptores o clientes de servicio de televisión paga que no tienen esta preocupación porque todo el que recibe la señal de televisión a través de televisión paga ya sea por parábola, por cable, por cualquier medio prepago o algún tipo de pago con factura ya no necesita recibir la señal abierta. El apagón analógico o encendido digital se refiere a ese proceso de recepción de la señal por el aire y esas cajas que ustedes vieron en pantalla son las que tendrían que instalar la gran mayoría de dominicanos que no tienen servicio pago y que reciben la señal de televisión por el aire. Le vamos a enviar estos detalles y además indicaciones en función de los modelos de cómo identificar si su televisor está listo para el encendido digital o el apagón analógico a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison. Pueden ampliar todos estos temas visitando nuestra página de tecnología audienciaelectronica.net. Continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias. Hasta una próxima entrega de Tecnoclip. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!